10 cosas que debes hacer para eliminar tus antojos de azúcar y carbohidratos. Un antojo muchas veces viene de un hábito previo. Hay que identificar ese hábito y sustituirlo por otro y listo. Esa es la solución para acabar con esa ingesta de alimentos calóricos basados en azúcar. Y bueno, es que todos tenemos impulso, sobre todo cuando somos más pequeños. Sin embargo, estos no necesariamente te acarrean buenos resultados en un futuro. Conforme creces, bueno, es necesario que te vuelvas consciente de tus hábitos. Un impulso sistemático te convertirá en una persona habituada muy pronto. En el caso de la comida, lo primero para lograr lo anterior es darte cuenta de manera general de qué están compuestos los alimentos que estás consumiendo. Probablemente desconoces qué alimentos tienen carbohidratos y azúcares. Dos de los elementos que son enemigos de tu salud cuando son ingeridos en exceso. Pero, ¿qué hacer para eliminar esos antojos? Bueno, primero ubicarlos, identificarlos y después irlos eliminando. Hoy te voy a compartir 10 consejos generales que te van a ayudar a eliminar tus hábitos de exceso de carbohidratos y azúcares. Número uno, prepara tu medio ambiente. Elimina los productos excesivos de carbohidratos y azúcares que estén a tu alcance en tu casa o en tu espacio de trabajo. Dos, rodeate y come solo snacks saludables. Tres, acostúmbrate a ingerir tés herbales. Cuatro, come balanceado. Acuérdate del método del plato y que tus comidas te dejen satisfecho. ¿Cuál es el método del plato? Bueno, vas a tomar un plato y el 80% de tu plato pues debe ser ensalada y el 20% carbohidratos. Cinco, número cinco, evita darte premio basado en dulces o chocolates. Número seis, toma baños de sal inglesa como por ejemplo el sulfato de magnesio. Esto lo puedes hacer en una tina ahí en casa. Mezclas un poco de sulfato de magnesio y un poco tibia el agua y bueno, ahí puedes sumergirte por espacio de 20 minutos y eso va a ser una excelente forma de poder contrarrestar tus ganas de carbohidratos. Siete, punto número siete, sustituye tu necesidad dulce por canela y mastícala por ejemplo. Número ocho, toma suplementos de cromo que ayudan a nivelar el azúcar en la sangre. Número nueve, haz ejercicio, por ejemplo, sal a correr, sal a pasear con tus hijos si eres padre de familia o madre de familia o si no, pues bueno, sal con tus amigos o sal a pasear al perro. Esa es una excelente forma de mantenerte activo sin tener que fatigarte. Y número diez, registra para que te hagas consciente de, pues bueno, haz un registro, una lista de los hábitos que has ubicado y luego ve, elimina, eliminándolos. ¡Gracias! ¡Gracias!